Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Shovel Knight King of Cards. En el episodio anterior pasamos unos niveles del Explotatorium. Probamos esta nueva armadura que es bastante buena pero es bien arriesgada. Porque la falta de práctica te puede hacer perder con ese dash. Así que yo creo que me la voy a cambiar. Voy a equiparme alguna que ya tenía. ¿Por qué no me alcance de parar? Voy a equiparme la de magia. Me parece porque ni siquiera la trae él. Lleva su lagallo. Ya, no vamos. En este episodio planeo luchar contra el rey truchansana. Aunque, no sé si sea una pelea normal o una pelea de Justus. Porque si recuerdan, en la pelea con el rey Orgullo. Supuestamente él tenía planeado tener una lucha de Justus conmigo. Pero el King Knight le dijo que iba a luchar una lucha normal contra él. Vamos con el último nivel del bosque. ¿Es del bosque? Ah, este no es Flutterium. Wow. ¡Es un ajolote! ¡Es un ajolote! ¡Es un ajolote! ¡Es un ajolote! ¡Qué mal es un ajolote! ¡Son como los gatos gigantes! ¡Es un ajolote! ¡¿Y eso que es?! ¡Buh! WTF, ¿qué es esto?! ¿Cómo hago este? No sé cómo es acá anda Ahora tengo que subirme Ahí está Ahí está Para adentro Ahí sí Juego en los ajos Bien, la primera Tengo que esperarlo, ¿cierto? Sí Se cacha la espada Estoy como hujajú ¿Cómo hago este? Ahí me caigo Ahí sí Ahí sí Ah, tengo que adivinar dónde está Esa es la cuestión No hago esto Ahí sí Corre Tengo dos, ¿cierto? Se pone girar cuando Aguanzar el ajolete Ya, nos vamos No, una más Ahí sí Es que son como El meme del gato estirado Y en un ajolete Una fusión Casi rompe el check point Casi rompe el check point Más fácil para acá Ya, volví Algo me dice que hay algo Acá Y que me iba a morir Adicción Era al revés Pero tenía que irme Con el ajolete Para no verlo Fue error mío Uy, vamos Salve eso Uy, uy, uy Vamos, señor ajolete Ey, sube Ahora me gaman dos Ay, le pegué Pero no sé qué hice Le hice andar más rápido Ya, voy a ignorarle arriba Entonces Uy, viene otro No le voy a ignorar nada Ahora va a subir, ¿no? Bien Bien, la tengo, la tengo, la tengo Ah, vamos Esta cría Me iba a matar a esa hueá Me cae mal Nos fuimos Ah, ya pasé Bien Ahora toca El nivel del rey Instrucción sana Nos vamos Charca real Estanca real Oh, me viene a dejar Oh, rompe la hueá Jajaja Apúrate, hueá Jajaja Ya, por lo menos Estamos a nivel normal Ya, volví Calga atrás Nada No Vamos a duchar Enzanita Jajaja Uy, el agua loca Filme Jajaja 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 Bueno, esta pasta está rotisima, bueno. Bueno, hermano, loco, bueno. Ya, a ver, ¿cómo hago esto? Sin que ese bicharra me mete ahí, para matarle a Alejo entonces. ¿Sabes que está el tiro que hay acá arriba? Sí, no sabía. ¿Y cómo entro ahí? Ah, es para abajo. Ya, estoy de vuelta. Quería ver qué onda esto. ¿Cómo entro ahí? Ahí está. Así entro ahí. Ya, volví, justo me estaban llamando por teléfono. Acá voy a salir esta. Me van a servir un poquito. Uy. Ya, a ver. Ya, era más rápido. Pero acá arriba sí había algo también, pues. Vamos para allá. Ay, para, para, para. Pega. Oh, un legado. Decreto de juventud. Hasta que me cura. Vale. Llegué y me tiré. Uhhh, pues. Ya si. Dome, el gás. ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¿Aca arriba? ¡Uy! ¡No pago! ¡Ya filo! ¡Vamos! ¡Eso es un barquito! ¡Ja, ja! Casi destruí el checkpoint ¡Ah! Tengo que empujarlo... ¡Vamos! ¡Uy! ¡Cómo me caí así de... ¡Soy de torpe! ¡Vamos! ¡Atra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Has tenido trampa todo! no se puede mira para el lado, la embarré no se quiere pelear, oh me estaba campeando esta se cayó para allá, que había acá? no, esa no era esa cómica acá se la marché se rap casi me muero pero lo que estaba en el paso y es que el segundo me este lado que atracuamos a este lado y lo que está pasando ha sido bueno es que vaya bien al final Uy, que no me caigo. Uy, como me salió el loco. Es difícil la cosa, ¿eh? Uy. Ya está con más cenitas. No hay quien encuentre el segundo juez de Justus en esta buena bestosa. Mi capa está enfangada. Ahí viene. El suso dicho. Retrojanzana. Mis manzanas sagradas, empapadas, con lo que cuesta recogerlas. ¿Quién osa mis aguas mancillar? Yo soy quien osa Orate. Vengo para derrotar al Retrojanzana que de mí se esconde. ¿Acaso no sabéis con quién estáis hablando? Sería una necesidad acudir a la buena de mí. A mí no me arrenguéis, mamarrucho. Mamarrucho. Llevarme hasta el Retrojanzana de inmediato. Qué inmenso bufón imprudente soy yo y me habéis irritado hasta la semilla. Voy a enseñaros educación. Ey, la pelea de acá en el bote, ¿en serio? ¡Ay! ¡Oh, está loco! ¡Está loquísimo! ¡Ay, la pelea de acá en el bote! ¡Ay, la pelea de acá en el bote! ¡Está súper difícil! ¿Qué avenida puedo usar? ¿Qué me sirve acá? No siempre confiable, lanza. Obviamente. La arma más básica me va a servir ahora. Cuando venga, tengo que hacerle el... ¡Ah, no! ¡Ah, maldición! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ok! Cuando venga el ojo como desquiciado, ahí tengo que pegarle para poder arrebatar en él. Ahora lo voy a poner en el seto. Ahí sí. Ahí se va a tirar para acá. ¡Ay, me botó! ¿Cómo hago esa? No alcancé a reaccionar. Está difícil la pelea porque en este botecito... No alcancé. ¡Ay, por qué no pegó! ¡Ahí está difícil! ¡Ay, por qué no lo pego! 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 Mejor no me voy a poner ahí en esa orilla, creo que estoy más seguro si me quedo en medio. Qué deslega. Ahí sí, bien, bien, bien. Uy, ha aparecido por acá. Me salvé, me salvé. Ya, si salto igual me salvo con eso. Vamos a hacer. Me salvé. Me salvé. No, mira, le acabo de poco. Me salvé, me salvé. 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 a nadie llegó otro colito más una colita de truchanzana subió a bordo pero ni rastro el rey truchanzán presentó a su majestad que postra su antena de king knight heredero de la colonia de justos astragalos ha vencido el rey truchanzana hurra vean con esos detalles no hay que hacer esperar la audiencia como ha venido al rey truchanzana bueno ya sabéis no sé si simple estrategia mis úbidos saque a relucir mi intelecto superior y el resto vino solo en el fondo se supone que si tiene que derrotarlos en justos pero ahora el rey truchanzana no sabía no sabía que él iba por eso y el otro le lo acabó con lo acabó con el rey de orgullo pero estoy viendo solo bien solo resta un juez pero con el rey pajarángulo será diferente hace muy poco que sabemos de él su manzanidad nos ha hablado de la del trampe trampeñasco para angulo pajarángulo donde tantos pajarángulos han ido ahhh me estáis deseando que estos son esos que andan robotando cierto si me cargan esos pájaros pero aún no hemos conocido a ese nuevo rey pero algo huele mal las raíces del rey truchanzana perciben una inminente amenaza voy a bajo a meditar fina y pasados a verme quizá tengan sorpresa para vos no hay tiempo que perder pues agucemos el ingenio y calmémonos avanta avante toda al trepeñasco pajarángulo se viene un nuevo mapa cierto ya vamos con una canción que no vale a no recitar tengo dinero así que me vamos cambiando la armadura ya vamos a probar la nueva bueno saben que voy a ver si es que el ella tiene algo no no y el oro está acá abajo está con el otro están juntos vino yo sorprendido de verme joven suelo tenía compañera mi leal a chus acólito me encantaría ofreceros mi ayuda pero hay fuera de las aguas protectoras de mi gruta a mis alergias campanas anchas es horrible mi espiráculo por donde respiro está congestionado como se congénia descongestiona a un dios alegado Me encantaría ofrecerle mi ayuda Pero ahí fueron las aguas Ay, no se van a hacer ¿Y tú? Sagradas antenas No quería que el rey de Shenzhen avalase Pero qué espectáculo Qué mundo este Ah, pensé que quería jugar No A ver, ¿y si vuelvo a bajar? ¿Cómo no va a jugar ninguno? No, ninguno quiere jugarlo Ya, vamos a echar solamente un pequeño vistazo A lo que no vamos Y así vamos comprando algo La armadura del Dash Vamos a echar un vistazo ¿Cómo es el nuevo mapa? Nieve Máquinas Y aéreo, ¿cierto? Sí Ya, espero que les guste el episodio Y nos vemos en el siguiente show El Night King of Cards Hasta luego Chau ¡Suscríbete al canal! Y aéreo, ¿cierto? ¡Suscríbete al canal! Gracias.